J.M. Records Ey yo, Che compay, Loco Torra, Brian Graff, Academy y el raperito, Capos Musicales My flow for everything, I got money for everything Tenemos flow, sé pa'l hotel, gracias a Dios, ya lo logré Estamos, estamos puestos pa'l dinero, no estamos como tú Si quieres hacerte lo mío, únete a mi fan club, búscame por Facebook O si no por YouTube, para que le llegue tengo pila de view You know how to money, yo tengo más que tú Que voy a hacerme millonario, estos son los comentarios Viviré como un turpén, pero dentro de mi bar Trabajando clandestino y haciéndolo legal Seguire moviendo kilos, soy un capo musical Legal, carnal, soy todo un profesional Porque ya yo estoy soñando donde tú no vas a llegar Mucho money, money, dinero pa' peleta Ya no estamos siendo ricos con el ritmo de la yeca Pa' que lo sepa, nos intrometa Capos musicales, así que socio, respeta Alta, socio, respeta Tenemos puerto para gastar, barro mía, pa' cosas, pa' bailar Y seguirnos igual a la calle Y mi ligueta falta, por si quieres rockarme Muchos otros que lo intentan, pero no pueden que cambie Tenemos el flow, al control del rap Tú no lo opacas, mira como yo lo opaco Buscándome la vaca Trata de salir de aquí, money, no me da la pata Tú no ves que somos hijos del dueño, odio y la plata Como lo ves, atrás del F, aunque no se note a gas, money ¿Quiere que se firme un check? Sin coger el rebote, sin coger el trote Somos capos y no se equivoquen Estamos puestos pa'l dinero, únete pa' que te anoten No te explotes, entenderás que nosotros traficamos En la calle nos cuidamos, nos dupeamos, nos gozamos y damos Autógrafo Capos musicales Donde quiera que llegamos Ustedes no dan ni pena y nosotros le damos palo My flow For everyday Capos musicales I got money For everyday Tenemos flow Se pa' lo que Gracias a Dios Ya lo logré Alcademy Locotorra Brian Graff El Trapperito Y yo A.K.A. Check and Pie Toca el Sammy Power Flow Niño Simón Bolívar Sherry and Rex Otro nivel musical Nhote Ha 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 Y A.K.A. T.A. T.A. O. Top Black ¡Gracias!